Y sigo en mi cama esperándote, el tiempo pasa y más te extraño cada vez Quiero hacerte el amor, llegale La historia más linda en tu diario de amor O en el colegio donde comenzó el destino Nos llevó a caminos distintos Pero nuestro instinto al final nos unió Estudiando tu cuerpo compuse esta canción La luna se hizo para esta ocasión Me entela a tus padres con la asignación Llega a la casa para hacerte el amor Llegale ya, la noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Recogerte el pelo, quitarte la ropa Y hacer vainas locas Llegale ya, la noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Recogerte el pelo, quitarte la ropa Y hacer vainas locas Llegale ya, enamorarte con besos Soy experto en la materia Y hacia un lado los libros y hablemos de cosas serias Que queda en tu memoria Nuestra historia propia Que nunca puedas Olvidar Que del amor no hay que graduarse de universidad Y que el destino nos da un chance Que no es casualidad Si tú me quieres mami La forma está perfecta Si tú me quieres mami Llegale ya La noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Recogerte el pelo, quitarte la ropa Y hacer vainas locas Llegale ya, la noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Recogerte el pelo, quitarte la ropa Y hacer vainas locas Llegale ya Que de tu anatomía me graduaré con honores Seré la asignatura de la que te enamores Tu vida erís la llenaré de colores Te regalo flores Sabes que Tenemos química Vamos a la física Sin prueba teórica Directo a la práctica Tú encima de mí Comiéndome a besos suena interesante Y tu corazón en la luna llena Quiero desnudarte Tenemos química Más mala física Sin prueba teórica Directo a la práctica Tú encima de mí Comiéndome a besos suena interesante Y tu corazón en la luna llena Quiero desnudarte Quiero desnudarte Más mala física ¡Bien! Siempre desnudarte Gracias.